El ayuntamiento da prácticamente por finalizada en las obras de ampliación de la red de abastecimiento entre Villa Hormes y Ontoria. Eso está perfectamente, está muy bien hecho. Y todo lo que se haga bien y no se haya pérdidas, pues vamos a tener más agua. Pues esperemos que el caudal aumente porque agua hay, el depósito está lleno, lo que pasa es que la sección al parecer de la tubería es escasa para todos los vecinos que estamos aquí. En este momento tengo un poco de esperanza de realmente a ver si es verdad que funciona el hecho de que allí estén cambiando las tuberías, entre más agua y llegue a todo el pueblo. Pero esa esperanza, hasta que llegue el verano realmente yo no lo sé. El consistorio Llanisco contempla además la ejecución de otro proyecto complementario para solucionar los problemas de presión de esta parroquia, ya que el depósito de Cardoso se encuentra situado en una cota muy baja. Estas dos actuaciones servirán para resolver los problemas con el suministro de agua que llevaban padeciendo los vecinos, especialmente durante la época estival debido al aumento de las segundas residencias durante las últimas décadas. Por un lado tenemos agua desde Villaormes, pero a su vez necesitamos dar presión y eso es lo que va a hacer que en verano, que es cuando hay demanda, ahora mismo no hay problema, ahora mismo está funcionando el depósito de Nueva como depósito regulador. Las dos obras eran financiadas aproximadamente con 60.000 euros por el ayuntamiento. Las dos obras eran financiadas aproximadamente con 60.000 euros por el año.